Se hizo una experiencia en el norte de Chile con unas cocinas solares, ¿verdad? Cocinas solares, vale decir unos espejos, muy bonitas, que la cazuela, ¿verdad? Ya no la calentaban con leña, sino con cocinas solares. Un plato solar. Bueno, la expresión final, cuento corto. La esposa, o sea, un matrimonio que se vio beneficiado con este plan, sintió que su marido le comenzó a hacer el amor en forma muy frecuente. Cosa que era muy extraña para ella. Y a la semana ella se lo comenta a él y le dice, ¿por qué? Y él le dice una cosa muy importante, le dice, ¿por qué no estás pasada leña? Bueno, es un matiz, yo diría que es un matiz interesante. Y eso sucede con ese tipo de gente que ha vivido toda la vida cocinando de ese modo. Entonces toda la erotización le provocó el hecho de sentir que estaba con una mujer, ahora digo, decente. ¿Me entiendes? Exacto. Pero yo creo que esas son las grandes capitales, no pasa tanto. Un impedimento no tan profundo como el de Anselmo, ¿no? Escribí para la Nación Domingo un reportaje sobre qué hacían las mujeres con el semen, con el sexo oral. Si lo mantenían en su boca o lo escupían. Y estuve dos meses entrevistando mujeres. No, porque no la partían en la boca más siempre. O sea, si lo escupían o lo tragaban, perdón, esa era en el fondo, ¿no? Claro, eso es bien. Pero estuve dos meses entrevistando mujeres y finalmente todas, al principio era como bueno, no, yo no sé qué, no lo escupo. La mayoría era como que partían en eso, ¿no? Pero al final terminaban todas hablando de lo mismo. O sea, como que por más decente que sea la chiquilla, ¿no? Parte con un cierto pudor, quizás le va a costar más llegar al momento de confesarte lo que realmente hacen o no hacen, o lo que les gusta o no les gusta. Alejandra. Pero van a llegar a eso siempre. Permíteme.